Bienvenidos. En este video voy a ir con algunos detalles sobre Google Forms. Vamos a ver, en primer lugar, lo que ya vimos un poco de diseño. Bueno, acá estoy con el segundo formulario. Recuerden que nosotros habíamos armado un primer formulario analizando todas las posibilidades de preguntas disponibles acá. Y también este segundo formulario que era el de preguntas dependientes que nos derivaba a diferentes secciones. Y el tercer formulario que era un cuestionario, o sea, una especie de evaluación o examen. Ahora vamos a agregar un detalle extra que son estas herramientas que vemos acá al costado. Nosotros ya vimos la posibilidad de acá de añadir una pregunta nueva. Vemos la posibilidad de añadir preguntas desde otro lugar. Esa es la que vamos a usar en este caso. Acá que estoy en Buenos Aires, le voy a hacer clic acá, importar preguntas. Voy a ir a la evaluación, que es donde pregunté cosas sobre Buenos Aires. Y le voy a preguntar, por ejemplo, quiero importar esta pregunta. ¿Cuál es el escudo de Buenos Aires? La tildo y le pongo importar preguntas. Puedo marcar varias. Le voy a poner importar pregunta. Y ven que lo agrega acá abajo. Obviamente, esto lo pueden modificar si quieren ponerlo primero esta opción. Obviamente, esto lo podemos mover si queremos esta opción primero. Y luego, la otra pregunta que nos derivaba, recuerden que esta nos derivaba a otras secciones. Entonces, primero hago esta pregunta y después hago la pregunta que me dio a las secciones. Y la puedo traer desde otro formulario, como lo hice recién. La segunda opción que tenemos, yo lo voy a hacer en Santa Fe. Le podemos agregar de acá al costado un título o una descripción con estas que aparecen acá. Entonces, le hacemos clic. Ah, me apareció acá arriba. Miren, claro, porque tenía seleccionado esta, perdón, claro. Me apareció arriba. Entonces, acá le puedo poner un título y le puedo poner, por ejemplo, la ciudad de nuestra bandera. Puede ser un título, una frase, lo pueden agregar como quieran. Entonces, una vez que ya lo hice, lo voy a mover, porque yo lo quiero en Santa Fe, acá abajo. Ahí está. Le agregué un título. Y también, a ver, lo voy a hacer en Córdoba. Le puedo agregar una imagen. Para poder agregarle una imagen, voy a ir a esta opción, añadir imagen. También puedo subirla desde mi computadora. Examinando, me va a salir todas las carpetas de las computadoras. Yo puedo agregar la que quiera. O descargar imágenes. Acá le puedo poner provincia de Córdoba. Y le puedo poner así una foto de la provincia. Lo que yo quiera, lo que me parezca más representativo. Miren, incluso acá hay un video. Vamos a ponerle la provincia. Le hacemos clic y le ponemos insertar. Y, a ver, ¿la insertó? O, ¿me equivoqué? Ay, miren, lo equivoqué. Lo puse acá abajo. Nuevamente me olvidé. Entonces, lo voy a apretar, lo voy a subir. Me voy a ir hasta después del título de Córdoba. Ahí le voy a agregar a la imagen. Si quieren, le pueden agregar un título y la imagen. Y acá abajo va a estar la pregunta. Entonces, cuando lo vemos en la vista previa, ven, si vamos a Buenos Aires, vamos a tener primero esta pregunta que yo importé de otro cuestionario y luego la que me derivaba a otro lado. Si voy a Córdoba, voy a tener primero la foto que yo agregué ahora y después la pregunta. Y si voy a Santa Fe, voy a tener primero esta frase que yo le agregué, la ciudad de nuestra bandera, y luego la pregunta que yo ya tenía armada. Y, por último, lo que tenemos es para añadir video. Nosotros podemos ir a YouTube, buscar cualquier video o pegar el URL. Si nosotros ya lo tenemos, ya lo ubicamos, cuál es el video que queremos agregar. Lo único que tenemos que hacer es copiar la dirección URL, o sea, la dirección de internet, como esta que figura acá arriba, que es docs.google.com, etcétera. La copian desde YouTube, la pegan acá y le ponen seleccionar. Y automáticamente les va a agregar ese video acá a la encuesta también. Entonces, pueden hacer, pueden poner un video inicial y que las preguntas estén relacionadas con ese video o solo para que sea indicativo de, por ejemplo, en este caso, de la provincia de Córdoba. Por último, los detalles que tenemos, además de que ya vimos todas las herramientas que están acá al costado, es el tema de los colores y el diseño. Eso un poco ya lo estuvimos viendo antes. Por ejemplo, a este le modificamos los colores y le pusimos este color rojo con el rosa de fondo desde acá arriba donde dice personalizar tema. Ven que tiene este color seleccionado. También el color de fondo. Le cambiamos el estilo de fuente por una formal. Y también tienen acá arriba para poner un encabezado. Entonces, en este caso, puedo poner en elegir imagen. Tienen algunas que ya están prediseñadas. Lo tienen dividido por tema. Trabajo de escuela, ilustraciones, cumpleaños, comida, cena, fiesta, niños. Tienen de todo. Acá también pueden subir una de su computadora que ya tengan prediseñadas. Y acá, por ejemplo, le voy a poner la de un libro. La selecciono y le pongo insertar. Puede que me cambie los colores. ¿Ven? Me cambia los colores de fondo porque siempre lo va a relacionar con los colores de este encabezado de esta imagen que yo pongo. Entonces, me voy a poner los temas acá. Los principales colores que tienen que ver con esta imagen. Pero, si a mí no me gustan, puedo ir al más. Y, obviamente, puedo buscar el color que a mí me gusta. Si yo le quiero poner rojo, le pongo añadir y le pongo el rojo. ¿Sí? El color de fondo me lo va a relacionar con el rojo. Le voy a poner ahí. A pesar de tener una imagen que tiene determinadas tonalidades y colores, yo le puedo poner unos distintos. Así que, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con detalles y con cosas un poco más finas una vez que nosotros ya tenemos completado el formulario. Y nos puede ayudar a agregarle determinados detalles o determinadas modificaciones que nos permite que esté mejor presentable, que sea más fácil hacerlo. Por ejemplo, en vez de hacer las preguntas de una, la puedo importar. Si quiero poner títulos a forma de frases o algo motivacional. También imágenes y videos para ayudar a hacer más gráfico y más visual el formulario. También todo se puede hacer desde Google Forms. Así que, bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!